Había otro terrible peligro acechando al reino champiñón. El malvado Bowser había ideado un nuevo plan para destruir la felicidad y la paz en el reino. Esta vez, decidió construir una enorme máquina de guerra para tomar el control del reino y someter a los habitantes a su mando. Mario y Luigi, los héroes del reino, sabían que debían actuar con rapidez para salvar a todos los habitantes. Este era su hogar y estaba en peligro, así que no había tiempo que perder. Mario decidió llevar su habilidad al siguiente nivel y transformarse en un robot. Un robot que pudiera luchar contra los soldados de Bowser y proteger a los ciudadanos de su reino. La transformación no fue sencilla, pero Mario tuvo éxito y se convirtió en un robot gigante. Sus ojos se iluminaron con luces brillantes mientras que sus manos se transformaron en gigantescas garras capaces de despedazar tanques. Mario avanzó a toda velocidad hacia el castillo de Bowser, haciendo pedazos las barreras que le impedían el paso. Ni sus gigantes soldados, ni sus más modernos tanques pudieron hacerle frente al soldado robot. Después de una feroz batalla en la que todo el reino fue testigo, Mario logró derrotar a Bowser y destruir su máquina de guerra. El reino champiñón estaba a salvo una vez más gracias a la heroica transformación de Mario. Es cierto que no era el Mario que la gente conocía, pero era ese mismo heroísmo y espíritu valiente lo que permitió a la gente del reino champiñón vivir tranquilos por muchos años más. Y siempre con la confianza en que Mario siempre estaría ahí para protegerles. ¡Es mí, Mario! ¡Gracias por ver el video!